Sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones son dos expresiones algebraicas que tienen dos incógnitas. Por ejemplo, Agustina, dime un número. Tres. Manuél, dime un número. Más chicos. El uno. Voy a hacer un sistema de ecuaciones que tenga estas soluciones. Por ejemplo, 2X más Y igual a 7. Y 3X menos 4Y. De esta neurona. Me lo estoy inventando. Dos por tres, seis. Más uno, siete. Tres por tres, nueve. Menos cuatro por uno, nueve. Menos cuatro, cinco. Me tiene que dar esto. Pero esto yo no lo sé. ¿Qué se os ocurre? ¿Se os ocurre algo o no? Manuél, ¿se te ocurre algo? Sí, yo. Mira. Con una... Espera, si te he molido, si lo he aprendido, ¿eh? Venga. ¿Es X igual a una raíz de ecuación? Dos. ¿Más Y? ¿Partido de 7? No. Vamos a ver. Primero tienes que buscar... Ah, la I, la I, la I para el lado. Ahí está. Despejar. Hay otro método. Hay otro método que lo te han enseñado. Prostitución. Que es que le paga a alguien y te lo hace. ¿Qué regla es? ¿Sustituye la incógnita que te dé la gana de la ecuación que te dé la gana? ¿Esa qué tipo de regla es? ¿Conocen? ¿Conocen? Hay que buscar la X o la I que estén solas. ¿Qué X o qué está sola? Esta y esta sola. Entonces la que voy a atacar es esta. Porque está sola. Si despejo la I me queda 7 menos 2X, ¿sí o no? ¿Me lo veo o no? ¿Te he dicho que haga las funciones? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero es que el principio empezamos con X igual. Vale. Y aquí igual. Pero como tú puedes despejar a la que te dé la gana, pues yo despejo la I. ¿Vale? Y ahora viene el paso clave. Y ahora viene el paso clave. Sustituyo. La I. Vamos a poner la incógnita despejada. ¿Cuál es la otra ecuación? ¿Cuál es la otra ecuación? Esta, ¿no? He despejado la I. Y ahora aquí, donde pone I, no pongo I. No, pongo 7 menos 2X, que es lo que vale I. ¿Cuál es la otra ecuación? Vamos a ir al cine. Ya van a poner la ciguita del cine. Ya está. ¿Veis el truco o no? ¿Veis el truco o no veis el truco? No. ¿Veis el truco? No. ¿Qué he conseguido? ¿Qué he conseguido? ¿Qué he conseguido? ¿Qué he conseguido? Conseguí una incógnita nada más. Y una vez que tengo una incógnita, resuelvo. Esto sería 3X menos 28 más 8X igual a 5. ¿Vale? ¿Lo veis o no? ¿Lo veis o no? 3X más 8X igual a 11X. ¿Cuánto da X? 3X igual a 33 partido... 11, 3, ¿vale? Ya tengo la X. Te has enseñado lo mismo. Y ahora el cuarto paso es... Me vengo aquí otra vez. 4. Despejo ahí. Y sería... 7 menos 2 por 3. Y sería 7 menos 6... Igual a 1. ¿Correcto? ¿Vale? Aquí, como ya sé cuánto vale X... Saco la Y. Como X vale 3... Hago 7 menos 2 por 3... 7 menos 6 y 1. Lo que tiene que hacer es hacer la ecuación y ya está. Y que esté bien. Manuel, ¿ha visto o no? ¿No? No, es que esa daba fracción. Esta no. Pero es que no empieza igual. Es que cada una es distinta. Manuel, que me dejes. ¿Vale? ¿Está entera de esto o no? Que es la misma forma, Manuel. Que no te enteras. Que es lo mismo, solo que estás más fácil. Venga. Otra vez lo mismo. Voy a hacer la misma. Pero para que Manuel se quede tranquilo que tenga una fracción. Porque él cree que todas tienen que tener fracción. Que es lo mismo. Venga. En vez de despejar la Y, voy a despejar la X. ¿Vale? Vale. Entonces me queda... 2X igual a 7 menos Y. ¿Sí o no? Pero ahora como tengo que despejar la X... Tengo que pasar 2 dividiendo. ¿Veis la fracción ya? No, eso es lo que quería Nene. Una fracción. Ahí tiene la fracción. Ya está contento. No, pero ahora tenemos que seguir. Ahora tenemos que seguir. Ahora en la otra... Donde pone X, ya no pongo X. Pongo... Lo que vale X. ¿Por qué ya no lo es así, Manuel? ¿Por qué yo no lo he hecho así? ¿Pero por qué yo no lo he hecho así? Porque como yo lo he hecho, no tiene fracciones. Tardo menos. Bueno, ¿cómo resuelvo esto? ¿Qué hago? Yo opero primero esto de arriba, ¿eh? ¿Cómo lo hago? 3 por 7, 21. Más por menos, menos. 3 por i, 3. Ahora te lo explico. Venga, voy haciendo. No pienses. Tú vas... Lo que está delante del paréntesis y multiplicado a demás, ¿no? Sí. Tiene que tener huevo con los signos. Ah, 2 entre 2. Tiene que tener huevo con los signos. 2 entre 2, 1. Sería arriba. 1. Como yo lo hago... Es así. ¿Vale? 2 entre 2, 1. Por 21 menos 3i, 21 menos 3i. 2 entre 1, 2. Por 4i, 8i. Y 2 entre 1, 2. Por 5, 10. ¿Vale? Lo veo, ¿no? Y de aquí sale... Menos 11i... Igual a menos 11. Igual a 1. ¿Vale? Tira para adelante. Hasta que no haya hecho. Tienes que operar los paréntesis primero. Y una vez que he sacado la y... Yo digo hasta antes. Saco la x. ¿Cómo saco la x? ¿Cómo saco la x? Pues igual. Tienes que operarán así... ¿cómo saco la x? B¢ ¿Cai? Como das? B¢ ¿Cai? B¢ ¿Cai? B¢ ¿Cai?